Héctor y Tito, Luritún y Noriega, con más lo... Ya tu miranda con la mía tan saciéndose, tu piel rozando con mi piel y sofocándose Y en la noche me imagino devorándote, atrapándote, provocándote Ya tu miranda con la mía tan saciéndose, tu piel rozando con mi piel y sofocándose Y en la noche me imagino devorándote, atrapándote, provocándote Baila Morena, Baila Morena, perreo pa' los nene, perreo pa' la nena Baila Morena, Baila Morena, dale Morena, vamonos a Fuegote Baila Morena, Baila Morena, perreo pa' los nene, perreo pa' la nena Baila Morena, Baila Morena, dale Morena que nos sumo a Fuegote Morena, dale con tu técnica que yo tengo tu táctica Dale, vos te la aceptas la automática Yo soy tu tante, mamá, dale mi lunática Dale, Morena, que tú eres mi psicótica Morena, ya no es tuyo, tú sí, no es tu tal